¿Cómo pasar de una matriz a una matriz transpuesta? Los elementos tienen una posición de una matriz A, B, C. Estos elementos tienen una posición determinada. El primer elemento tiene la posición 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33. Vamos a aclarar que esto es una fila y esto una columna. ¿Ok? Para que me entiendan esto, ¿por qué tiene un 11? Porque está en la fila 1, columna 1. Por eso es la posición 11, 1, 1. Esta tiene la posición 12 porque está en la fila 1, columna 2. Y aquí este sí lo mismo, fila 1, columna 3. Aquí en este es similar, fila 2, por eso el primero el 2. Y la columna 1, 21. Aquí fila 2, columna 2, 22. Aquí fila 2, columna 3, por eso el 23. Esta es posición 31 porque es la fila 3. Columna 1, aquí en el segundo elemento, fila 3, columna 2, por eso 32. Y en este fila 3, columna 3, por eso el 33. ¿Ok? Simplemente lo que tendremos que hacer es, pues, hacer un reacomodo para convertirla a transpuesta. El reacomodo quedaría de la siguiente, pues, manera. Y bueno, pues así de esta manera quedarían las posiciones de una matriz transpuesta de 3 por 3. ¿Ok? Como ven es bastante, pues, sencillo. Simplemente la fila la convierte a esa columna. Por ejemplo, esta fila que es 11, 12, 13, la pasas a esa columna. 11, 12, 13. Esta fila la pasas a esa columna, pero ahora en el segundo lado. 21, 22, 23. Y esta fila de igual manera la convierte a esa columna. 31, 32, 33. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo para ver que, bueno, para que les quede un poco más claro. Vamos a sacar la matriz transpuesta de 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 6 y 1. ¿Ok? Esta matriz transpuesta, pues, quedaría de la siguiente manera. Esta fila la vamos a pasar a columna. 3, 2, 4. Esta fila la vamos a pasar a columna. 5, 7, 8. De igual manera la siguiente fila. Esta fila a columna. 9, 6, 1. Y, bueno, aquí, pues, para que me entiendan un poquito, vamos a marcar esto. Esta fila es esta columna. Esta fila es esta columna. Esta fila es esta columna. Y esta fila es esta columna de acá. Para que les quede más claro, aquí está, pues, un ejemplo. De igual manera, si no entienden, pues, voy a poner otro ejemplo. Para que se les facilite la comprensión de este, pues, tema. Vamos a ponerle en 3, 2, 5, 21, 6, 8, 10, 11 y 0. ¿Ok? La matriz transpuesta, pues, quedaría de la siguiente manera. Esta fila. Vamos a hacer la columna de este lado. Ok, 3, 3, 2, 2, 0, 0. Ahora la siguiente fila la vamos a hacer también columna. 5, 6, 11. 5, 6, 11. Ok. Y la última fila también la vamos a hacer columna. Aquí es esta que está aquí. Quedaría como 21, 8, 10. Simplemente para convertir una matriz a una matriz transpuesta, es cambiar de posiciones cambiando filas por columnas. O cambiando columnas por filas. Que sería, pues, igual prácticamente lo mismo. Y, bueno, pues, esto ha sido todo en base a este video. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. No te olvides de comentar ahí abajo. Y, bueno, recuerda que mi nombre es Jorge Romero y subo video cada semana. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Si no, YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Adiós.